Ya puse grabar Porque la fuerza No venga, no puse Un mes Son cosas que la tiendan A mí no importa nada De todos los deseos ¿No tienes que ser nada más? De que nada más Y mi corazón es por ser rápido Y la fluca Y que el psico no se compra Aquí le viene Los compadres Jóbelos Para su canción Ni una escena En el aerobás De que te estupere No hay el pobo Que te estupe Cuando escuches a tu mujer Y vos estás por Clarcas Cero Oye, no, no, no Esto es la raza Cosa de la plaza Con los pasas Así que cuando me quito Tengo que anotar todo el bloque Porque no quieres Que tu puerta vuelva y flote y de tequila, y mira tu tequila pa' tirármela a tu ritmo No piaban que el de que se era un tipo era una plana Ahora la sacaron, dale el culo sin esperar nada No paras, cabezas y satisfacción de aditor No tiene una pista, quizás tosa la nueva canción Yo con mi corazón, razón de seguir en pie Es la misma banda de siempre, mi canción 206 Hey, 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 como la ves Te la metes a papel sonar, si vine la que lluvé Ojo de la nube, aquí tú igual te hablas que lo haces No importa el rap, es pa' rozarlo que hago No vienes a preguntarnos si suena real o no Tira mucho de un diagram, porque en un caso no Rompo, coto, todo lo que me pongo Control, total, como los de ahora Que te coja la cola, que ganó sola tu pareja Que ganó, como me hará roba, no me interesa Ya Algo rápido A ver si no se ve en el aire Ya Esto es lo que esforzando todo, devoro, mongoro, retomo, mi toro y mongoro Los morros y cero, el tono que goza, mando todo el mal Pero p'olo, mongoro, chico, te cojo, con tu somos de los borgas Vamos a los gorros, de los zorros, como solo mi mar Que se nos correa sus ojos, de los zorros, la con los zorros Habla por los codos de cada muy famoso Escucha mi frase, se ve, se caiga y acaban con los fotos Dios Pózolo por los cuerpos, olvidó con la placa, mala vaca y 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